Tenemos aquí la trayectoria marcada, aquí tenemos un punto que dice AP, esto es el Apoaxis, básicamente es cuando dejamos de caer hacia arriba y empezamos a caer hacia abajo. El punto contrario a ese, ahora mismo estaría bajo tierra, que es la periapsis, cuando dejamos de caer hacia abajo empezamos a caer hacia arriba. Si yo espero acercarme un poco más al Apoaxis y acelero en horizontal, si logro caer hacia adelante a la misma velocidad que caigo hacia abajo, la trayectoria se vuelve circular y paso a estar en órbita. Entonces voy a esperar un poquitín, acercarme, voy a esperar estar un poco más cerca y acelerar a tope. ¿Con eso no consigo? Quedarme sin combustible. Nueva lección aprendida hoy, nos hace falta más combustible. ¡Madre mía! Vamos a ver, lo haremos por las malas. Nos vamos a dar una hostia. ¿Quién dijo miedo? Habiendo pánico. Tres, dos, uno... Tres, dos, uno... Tres, dos, uno... Tres, dos, uno... Vamos a para enderezarlo se acabó el combustible suave 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 venga vale voy a esperar a llegar más cerca de Apoaxis y aceleramos al acelerar en horizontal con respecto al planeta lo que conseguimos es caer hacia delante a más velocidad al caer hacia delante a más velocidad si conseguimos alcanzar la misma velocidad con la que caemos hacia abajo alcanzamos órbita vamos por buen camino venga que ya casi está ya lo hemos logrado hemos conseguido un punto de periaxis en 200.000 metros y un punto de Apoaxis en 321.000 si yo ahora espero estar un poco más cerca del punto de Apoaxis es decir donde voy a dejar de caer hacia arriba para empezar a caer hacia abajo yo en este punto desactivo desactivo estabilizadores y obligo a girar la, 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 la la, 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 la... quietooo pongo el puntero ahí Estabilizo el horizonte artificial Y acelero un poco Entonces, ¿qué hago? La paaxis y la periaxis Se estabiliza 320.000 400.000 Ahí está Entonces nosotros ahora mismo Ya estamos en una órbita estable Eso es ¿Cómo descendemos al planeta? Pues hay que conseguir caer Hacia abajo Más rápido que hacia adelante ¿Cómo se consigue? Bueno, pues Fantásticas vistas Nos ponemos mirando en el otro sentido Estabilizo La acelero Al hacer esto Empezamos a caer hacia abajo Más fuerza De la que caemos hacia adelante Y un momento en que la órbita Se acorta Lo bastante Como Eso es Para que tengamos reentrada Entonces Vamos a dejar pasar el tiempo Es más Vamos a frenar todavía Hasta ahí Nos separamos Vamos a ver Vamos a ver Apertura de paracaídas Demasiado pronto me temo Y Apertura Y hemos llegado a Tierra Dios mío Bueno ¿Por dónde queda el centro espacial? Primero objetivo conseguido Hemos dado unas cuantas órbitas al planeta Y hemos vuelto Sin perdernos por el camino Siguiente objetivo Ir hasta la luna Una de las dos lunas del planeta Dar unas cuantas vueltas Y volvernos Eso para el siguiente capítulo Hasta pronto